Bueno chicos, ¿cómo están? Espero que bien, bastante bien. Hoy vamos a ver cómo hacer este efecto que están viendo en pantalla, que se llama el efecto glitch. Viendo el efecto glitch, se hace de la siguiente manera. Abrimos nuestra imagen, cualquiera sea. Vamos a ver, por ejemplo, acá lo tengo a este sujeto. Y lo vamos a abrir, archivo, abrir, se abre. Y lo que vamos a hacer ahora es hacer clic en imagen, ajustes, tono de saturación. Y si no lo querés hacer así, lo duplicás por si te sentís más seguro o segura. Y vamos a imagen, ajustes y vamos a elegir la opción de blanco y negro. Le damos ok y a continuación vamos a duplicar esto. La capa 1 y a la copia vamos a modificarle las opciones de fusión. Entonces aquí, por ejemplo, vamos a deshabilitar el canal rojo. Voy a dar ok y voy a apretar control T. Cuando aprete control T, fíjate que estoy moviendo con el teclado. La capa de 1 copia, presiono enter. Bien, y a esta capa la podemos duplicar. Botón derecho, opciones de fusión. Y acá podemos agarrar y habilitar el canal rojo. Y en contrastes, deshabilitar los otros dos canales. Le das control T y podés moverla a tu gusto. Bien, y vas a poder acentuar más el rojo. Una vez que hagas eso, te recomiendo que hagas lo siguiente. Que sería hacer clic en archivo. Guardar como. Y lo guardes como por ejemplo GL1. Le doy ok y voy a hacer clic en archivo, colocar elemento incrustado. Bueno, para que no se me borara así. Ahora sí, archivo, colocar elemento incrustado. Coloco esto que es el mismo archivo guardado. Bien, lo hago así y fíjate. El efecto glitch se caracteriza por tener estos cuadraditos y esta interferencia. Lo cual se hace de la siguiente manera. Uso la herramienta marco rectangular. Y por ejemplo, selecciono una porción como esta. Hago clic en la herramienta que dice mover. Que es esta. Bien, mantengo la tecla alt y fíjate como se va a ir cortando. Si no se corta así, que está bueno que suceda eso. Es botón derecho. Tienes que hacer clic con el botón derecho sobre la última capa que insertamos. Y hacer clic en rasterizar capa. Bien, se rasteriza. Manténes control y ahí sí, fíjate que ya se empieza a funcionar. Digamos, todos estos cortes que estoy haciendo con el marco rectangular. Y la herramienta mover. Mantengo control y lo voy moviendo como para generar cierta interferencia. Incluso acá puedo seleccionar así. Mantengo la tecla alt. Hago clic en herramienta mover. Mantengo la tecla alt. Y fíjate como se va haciendo de esta manera. Entonces repasamos un poquito. Simplemente es colocar la imagen. Hacerla blanco y negro. Botón derecho. Opciones de fusión. Quitamos por lo menos el canal rojo que está viendo ahí. Duplicamos. Opcionalmente le puedes quitar este canal o no. Es igual. Y bueno, después guardamos. Colocamos la imagen acá de vuelta. Como se ve, lo voy a repetir este paso por los dudos porque me parece que no quedó muy claro. Entonces, es archivo. Colocar elemento incrustado después de que hayas guardado el trabajo. Colocas ahí. Bueno, lo con es justo en la misma altura. Que queda ahí perfecto. Y después botón derecho. Rasterizar capa. Y recién después de rasterizar agarra la herramienta de marco rectangular que estás viendo. Y utilizas la herramienta mover. Bien. Manteniendo la tecla alt. Mover te permite, ves, duplicar sectores que vos selecciones. Entonces ahí por ejemplo pongo un poquito más arriba. Para que genere ese efecto de interferencia. Bien. Recuerda que esto se mantiene la tecla alt para moverlo así bien. Haces eso y bueno, ya estarías en condiciones de aplicar el efecto glitch en cosas como este logo. Que lo hicimos en clase. Que lo están viendo ahí en los cortes. Incluso esto si mueves más, si mueves menos. Se nota más o menos el color. Bien. Este, ves ahí te muestro el ejemplo. Bueno, una cosa opcional que puedes hacer es agregarle las líneas o scanlines. Bien. Las scanlines que, bueno, están acá. Son imágenes que tenés que bajar de internet. Por ejemplo, acá pones la palabra scanline. Y te la bajas de una sola vez. Scanlines. Te das a imágenes. Y te bajas cualquiera que veas. Porque básicamente son un montón de rayas. Le haces un clic. Botón derecho. Guardar imagen como. Se baja. Ahí la estoy bajando. Y bueno, la puedo hacer clic en archivo. Colocar elemento incrustado. Y la pongo. La estiro. Lo suficiente. Como para el que llene toda la imagen. Y cambio el modo de fusión a, por ejemplo, luz suave. O el que quede mejor de acuerdo a la imagen, ¿no? Por ejemplo, ponele esto. También depende de la imagen. Si la imagen está fea. Es horrible. Busca otra que sea un poquito menos cortada. Entonces hacemos clic en archivo. Colocar elemento incrustado. Y creo que por acá lo tengo yo a este. Que era de la clase anterior. Este. Que es re chiquitito encima. Y se ve repixelado. Como he probado ahí. Y con esto, mira. Que son. Le ponemos luz suave, por ejemplo. Y ahí. O luz suave. Y queda en esa forma. Igual. Podemos bajar la opacidad hasta un 50%. Y quedaría así el efecto. Bueno chicos. Esto ha sido todo. Espero que les haya gustado. Un abrazo. Y hasta la próxima. Y hasta la próxima.